¡Cuenca, Ecuador! ¡Con ustedes se vienen los creadores, sí señor! ¡Los originales de la hora loca! ¡Con ustedes, JC Patricio y el Paco Ramírez! ¡Vengan a las palmas de fuerte en esta tarde! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estamos los ecuatorianos? ¡Levátenme la mano, por favor! ¡Los que amamos a nuestra patria! ¡A ver dónde estamos! ¡Qué cantidad de gente, hermano! ¡Acá están en primera fila! ¡Qué chévere! ¡Acá la chica con la manera ecuatoriana! ¡Muy bien! ¿De qué parte son de Cuenta? ¡Hay gente de Cuenta esta tarde! ¡A ver! ¡Gente de la Suay! ¡Cañar! ¡Gente de Azones! ¡De Quito! ¡Muy bien! ¡Hay gente de la Cosa también! ¡Excelente, mis amigos! ¡Bienvenidos a festejar este bonito día! ¡Muchas gracias a San Patricio Rékoord! ¡Aquí estamos desde la Mega 103.3! ¡Cuenca, Ecuador! La gente que escucha la Mega, un abrazo para todos mis amigos Hemos traído CDs MP3 para regalar al público más alegre ¡A ver! ¡Dónde está el grupo más bullicioso! ¡Ahí está la foto de estos feísimos! JC y el Pato Señora, usted no quiere que le entren a los ladrones Le ponen la puerta Se asustan los ladrones con tremendas bichas ¡Ve! ¡Parecen hushcos! ¡Dice qué! ¡Qué bestia! Vamos a presentar también a mi compañero JC ¡Ganle un aplauso por favor para JC Patricio! ¡El DJ loco de las mezclas! Ok, hola, buenas tardes ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡No, no, no, no! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Levante la mano! ¡Sí! Señoras y señores Cuando nosotros siempre llegamos al escenario Es porque empieza el relajo Empieza la emoción Acá no queremos personas aburridas Los que van a hacer Y van a cantar Van a bailar la hora loca Solamente levante la mano Los que van a hacerlo Levante la mano Los que van a hacerlo Ya Arriba, arriba Y los que no van a hacerlo también Levante la mano Ya, a todas esas personas Media vuelta y vayan a tomar la pastilla No sean malos ¡Qué barbaridad! Esto es para alegría Gente divertida Solamente la gente joven Está creada la original hora loca Bueno, hora loca Que lo vamos a resumir en poco tiempo ¿Ok? Así es que Bienvenidos, bienvenidos Mi nombre es JC Patricio Mi compañero El Pato Ramírez Bienvenidos desde Cuenca, Ecuador Solamente la gente de Ecuador ¡Arriba la mano! La gente de Cuenca Levante la mano Cuenca, suave, arriba Eso La gente de Girón ¡Arriba la mano! La gente de El Cañar ¿Dónde está? La gente de Azogues Bienvenidos Bienvenidos En parte del Ecuador Lo importante es bailar Y pasarla súper bien ¡Arrancamos, Pato! Conocer, tengo dos piques Para el partido de Ecuador Frente a Perú Mira Voy a regalar A los grupos que más bailen La hora loca Vamos a invitar a la gente Que está al fondo Véngase un poquito Acá frente al escenario Véngase un poquito Arremándese un poquito Eso Agrúpese Queremos verle de frente Ahí a toda la gente Vamos a empezar su poquito La hora loca De que vamos subiendo Así que le ponemos de todo un poco A disfrutar Desde la primera canción JC cuando guste maestro ¡Arrancamos ahora sí! Todo el mundo A cantar Y a bailar Y a saltar Como venga Aquí estamos Desde Cuenca, Ecuador 103.3 103.3 Juega Rompiéndola Vamos a ver a los iniciosos Vamos a regalar los piques Para el partido de Ecuador Perú Los inis Arriba las manos ¿Dónde está Lo que se sabe En esta letra La canción Vamos a cantar fuerte Vamos Vamos a cantar Cantamos bien fuerte Maldita La canción Que me hace beber Esa nota De que me Quiero tenerla De que me Y olvidar tomarlo La bandera La bandera La bandera Vamos Que fea Se siente Que era tu mujer En brazos que el otro Quiero aprenderlo Y hacerle Pará Como dice el corito Que se cancara Dice Acompañe En el dolor Ay Dios mío Sirva así Igualdito Salud Poligrata Ay Dios mío Cuanta sé Que me la mano Más fuerte Algo más fuerte Algo más fuerte Voy a la mano Más fuerte Bueno Y una vez Para atortarse Ay Dios mío Que denuncia Los que estrellamos Al Ecuador Levante la mano A momento Resaltar Algunos A dos Dice Mi mano izquierda ¿Qué más? Más duro ¿Y qué más? En la otra mano Ay brinda Y brinda contigo Sin estar presente Arriba muy izquierda Sobre todo Y brinda contigo Por tomar el cielo Que se escuche tu voz Que se escuchen Eso Venga Ahí ese charco Que se escuchen Vamos arriba Más duro Que se escuchen Que se escuchen Más duro Más duro Más duro Más duro Más duro Oye tu nombre Tiene algo más fuerte Estamos saltando bulliciosos Y la pregunta del millón ¿Dónde están los bulliciosos? Arriba Arriba Que se escuchen Sube 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 Con mi guitarra Vamos y cuando llegamos arriba Levantamos ¿Hasta qué? Tú llegaste Tú, tú, tú A mi vida Vamos arriba Vamos Regresaste Abrácele a la compañera Al compañero también Eso ¿Vale? Arriba muy izquierda Vamos Por tomar mi vida Que se escuchen Compañera Se 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 Compañera, compañera, compañero Compañera, compañera, compañero Todos los centros de cuatro vianos de bande a mano Que no siento mundo Con las almas arriba, ¿qué suene? Con las almas arriba, ¿qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Ecuador! ¡No se escucha, no se escucha! Nosotros decimos, ¡Viva el Ecuador! ¡Usted dice, ¡Carajo! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Maravilloso! Para que se acuerde, cuando estaba en el Ecuador, bailaba toda esa música bonita, ¡esto que dice un top track! ¡La bolsita, la bolsita! ¡Echa la bolsita ahí! ¡La bolsita! ¡La bolsita, la bolsita, la bolsita! ¡Ey! 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 ¡Ahí está nuestra cumbia! ¡Cumbia para el mundo! ¡Ay, que bien que vale la pareja! ¡El tío mío, vea! ¡Parece que se agira y piquen! ¡Eso, que poniendo! ¡Vamos! ¡Vamos remato! ¡Vamos remato! ¡Eso! ¡Arriba, policioso! ¡Ey! 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 ¡Levanten las manos los adentros! ¡Vamos! ¿A dónde van los piques del partido Ecuador-Perú? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Acá? ¡Ahí atrás! ¡Acá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a chiquiálo! ¡Vamos a chiquiálo! ¡Pato! ¿Dónde está la pareja más alegre o el grupo más alegre? ¡Pregúnte, pregúnte! ¡A ver dónde está el grupo! ¡Vamos! ¡Dicioso! ¡Acá! ¡En fondo! ¡Acá! ¡Acá también están alegres! ¡Sí! ¡Todo este mundo está alegre! ¡JC! ¡Vamos a ver quién canta lo que viene a continuación más fuerte! ¡Y le vamos a regalar el primer disco desde la América! ¡La Cinto 3.2! ¡Ecuador! ¿Qué le parece? ¡Se va al primer CD y también la entrada para el partido Ecuador-Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver todo! ¡Dicioso! ¡A ver! ¡Estamos bien fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡A verty! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué salió en la límite esta canción, Macu Fuerte! ¡Que se escuche! ¡Todo el mundo todo, el mundo todo! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Ecuadoriano lo va a saber en esta fiesta! ¡A ver cómo! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Vamos ¡Vamos! ¡La bandera está arriba! ¡Eso! ¡La banderaaffe порядoma! ¡Vamos! ¡Levanta, levanta, avise! ¡Muy fuerte! 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 Y eso con la gracia de un grado. Con la pelada hasta abajo. Y los chicos. Eso, ven a Nati, ven a Nati, vamos. Con el zapato para que sea, ven. ¡Venga! ¡Arriba, policioso! ¡Sube, hermano! ¡Sube, sube, sube! La gente manda acá, en la fiesta, donde está. La gente manda acá, en la fiesta, donde está. La gente manda acá, en la fiesta, donde está. El grupo está bien parecido, ¿no, amigo? Venga, bien, allá al fondo. ¡Vamos, sobre el mundo, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Aquí era, sebe, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, mi hija! Dicen por ahí, las malas lenguas. En ecuatoriano, que no es palma, no es ecuatoriano, ¿cierto? ¡Sí! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas! ¿Dónde está en un palme, arriba de las palmas! a ver, tiene que escucharse las palmas, nosotros bajamos el volumen y tiene que escucharse las palmas, ok a ver, bien fuerte y las palmas arriba que suele y las palmas, las palmas, las palmas, pa, 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 pa pa, 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 pa pa, 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 pa llegaron, nada más y nada menos que los y aro, una ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vámonos! 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 ¡Eres el chulo, cabrón! 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 ¡Arriba! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Arriba todo el mundo! ¡Brigando, saltando, saltando! ¡Arriba todo el mundo! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Eres el chulo, cabrón! ¡Arriba! ¡Epoja, empuja, empuja! ¡Epoja, empuja, empuja! ¡Epoja, empuja! ¡Epoja, empuja, empuja! ¡Epoja, empuja! Y ahora, sube y baja, 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 ambiente electrónico. Y ahora, sube y baja, 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 La gente manda acá en Ecuador, me pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde está lo más municioso? Ahora si no hay gusto, vamos a levantar las manos arriba. Solamente la gente que está viniciéndose en esta tarde, levantamos las manos arriba, levantamos, levantamos. Las manos arriba, eso. La gente manda acá en Ecuador, me pregunto, ¿dónde está? La gente manda acá en Ecuador, me pregunto, ¿dónde está? Ahora, un movimiento sexy, va a poder, ¡dónde está! Se lo que nos manda acá en Ecuador, me pregunto, ¿dónde está? Levantando las manos, llegando bien ahorita, yo tengo la cintura, así me he hecho. Que se acuche lo de mi eso. Los movimientos sexy, va a poder, ¡dónde está! ¡Arriba con el viejo! ¡Arriba con el viejo! ¡Así levantando las manos! ¡Así! ¡Así! Bueno, bueno, atención por favor, por favor Bueno, hacemos primero una canción y ustedes van a hacer lo que dicen la neta de la canción, sí si la neta de la canción dice que las mujeres se saquen el sostén y nos botan a nosotros ustedes lo van a hacer, sí si está dispuesto, dicen si dice la neta de la canción que los hombres se saquen el calzoncito y los botan ahí al charco ustedes lo van a hacer, sí muy bien, vamos a hacerlo vamos a hacer lo que dice la neta de la canción vamos a hacerlo, por favor, vamos, vamos mucho oído, lo que dice la canción tenemos que hacerlo, ok ecuatoriano de corazón con fuerza, vamos a hacerlo vamos, vamos, sí uno, dos, uno, dos atención, les habla la policía sigan las instrucciones para pasar el control a ver saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos queremos ver los brazos bien alto fírmelo, fírmelo más alto fírmelo, fírmelo así, muy bien a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas eso, vamos a suerte a suerte así, muy bien por último, tenemos que oír ruido bulla, bulla, bulla perfecto, han pasado el control de los brazos, 35 al de los brazos y no a suerte de los brazos sabes todo lo que estoy hablando si no supieras que andamos en el momento los saludamos, los saludamos por el mundo si no supieras que solo es que ser ahora pregunto a dónde están las mujeres si los hombres pisaron, levante la mano porque somos derechos vamos a hacer algo bonito lo que digan Lo que viene para el mundo lo escuchamos Es de la mega cuenta, siempre más que un gol Pero tú ya tienes dos Y tú es como el sol 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 Nos alocamos señor El que canta más duro le voy a regalar dos discos Dos discos, dos discos El que canta más duro Dos discos Que se escuche de aquí al mundo Dale Son los muchachos Tristes Sin dudarillo Que vamos a cantar un rito Que se escuche Voy a llorar Si tu alma sale A ti te digo Que no dejes querer Hasta la muerte Tristes Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso y mucho más te juro Sé que te amaré Va de nuevo, va de nuevo La llapita, la llapita Sé que te amaré Tiene que te amaré Más de lo que pienso y mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Ni amor Señoras y señores Con ustedes Por primera vez Santiago Nérico Gran Jefe Lo tiene chiquito Gran Jefe Tenga la bondad al frente por favor Eso Tiene que eso Porque obvina el hombro Y obvina el hombro Luego de esto se viene Proyecto Coraza Por cierto Más o menos Va a tocar Con el jefe Así Dime 3 3 3 3 3 5 5 5 ¡Alóquense, alóquense, alóquense! ¡Alóquense, alóquense, alóquense! ¡Alóquense, alóquense, alóquense! ¡Alóquense, 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 alóquense! ¡Gracias de todos, gracias! Solamente si les gustó, regalen los aplausos.